El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete con veintiocho en la mañana. A esta hora tenemos doce binomios cuya calificación está en firme. Ayer lo anunció Diana Tamay en este espacio. El último que se sumó, y voy a redundar, que se sumó ayer como el binomio duodécimo, el número doce, es el binomio de suma. Justamente el integrado por Guillermo Selim y Verónica Sevilla. Estamos a la espera hoy que se califique el binomio de UNES y supe que anoche el CNE calificó al binomio de Unión Ecuatoriana. Podrían ser catorce o quince binomios. Veamos finalmente cómo termina siendo la papeleta, cómo termina quedando la papeleta de binomios calificados en firme. Guillermo nacional, hablan de que si hay violencia, la policía va a actuar, pero no se habla mucho de la génesis de las manifestaciones del día de hoy, que terminan siendo evidentemente algunas demandas sociales, las dudas respecto del contenido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo mira este escenario el candidato presidencial Guillermo Selly? Mira, como he sido siempre claro y frontal en estos temas, el derecho a la protesta siempre es válido y a la expresión dentro del marco de la razón, de la paz y del marco constitucional y legal. Eso es fundamental, porque es evidente que existe un malestar ciudadano, tú lo acabas de señalar, el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se establece en una de esas letritas pequeñas, en uno de esos acuerdos, elevar o pretender elevar el IVA del 12 al 15 por ciento. Eso es una barbaridad. Seguramente quienes analizan estos temas viven en unas burbujas de confort y no se dan cuenta lo que está viviendo el ciudadano llano, el ciudadano en las 24 provincias, los 221 cantones, que todos los días tiene dificultades para salir adelante. Se han perdido cerca de medio millón de empleos, de los cuales 200 mil empleos son de jóvenes menores de 29 años. Entonces, quien no entiende eso, pues bueno, está en Júpiter o en Marte, pero no está en el Ecuador y no está en esta realidad que vivimos los ecuatorianos. Quienes recorremos el país, quienes caminamos permanentemente por todo el Ecuador, sabemos de a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Ayer mismo recorría varios sectores, por ejemplo, el mercado central, el mercado de la Magdalena, que en Quito, estuvimos en la Marta de Roldós, y realmente la situación económica, la situación producida por la pandemia y la crisis es compleja. La gente ha bajado en un 50, 60 por ciento las ventas por la propia vorágimen de la pandemia y la crisis económica, y más bien lo que se tiene que reactivar la economía ecuatoriana, y ese es uno de los postulados que nosotros llevamos junto a Verónica Sevilla, a través de generar apoyo al emprendimiento, creando capital semilla, sin intereses, porque la gente también está indignada por las altísimas, altísimas tasas de interés en los créditos, que lo único que hacen es que el sudor de la frente, el trabajo de la gente, se lo lleva al sistema financiero, se lo lleva a los bancos. Quiero entrar en materia sobre algunos temas, creo que ya es el momento, una vez que usted ya es candidato, que su candidatura está en firme, yo creo que ya hay que empezar a hablar sobre algunos temas puntuales, obviamente vamos a tener más entrevistas con usted y con todos los candidatos en el curso de los siguientes meses, hasta el 4 de febrero, que será el último día de la campaña, pero ahora que ya es candidato, yo si me permito, me quiero permitir hacer algunas preguntas puntuales. Usted ya algo abordó sobre el tema del acuerdo con el fondo, si llega a la presidencia de la república, ¿qué va a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a revisarlo en su integralidad, realmente que a mí me sorprende que un gobierno a salidas de su mandato firme un acuerdo de tamaña importancia cuando quien debe ejercerlo es el siguiente gobierno, en tal virtud nuestro gobierno lo que hará es revisarlo profundamente, nosotros no subiremos impuestos, eso hay que ser claros, porque eso lo único que generaría es una contracción y una pérdida de empleos, una falta de liquidez y de circulante, producto de incrementar de manera absurda criterios para establecer aumento en impuestos, de lo cual no estamos de acuerdo, por eso vamos a revisarlo firmemente, ese acuerdo que no se compadece con la realidad que hoy día vive el Ecuador. ¿Usted se va a acercar al margen de esta revisión? ¿Usted sí se va a acercar o va a mantener acercamientos con los multilaterales, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID? Bueno, hay que conversar con los multilaterales, primero porque hay que renegociar la deuda que ya el Ecuador ha adquirido en gobiernos anteriores, hay que bajar las tasas de interés, hay que incrementar los plazos de pago, eso es lo que necesita hoy día el Ecuador y el mundo entero tiene que entenderlo, el Ecuador es el país latinoamericano que más ha sufrido el embate de la pandemia, por lo cual, con un gobierno honesto y transparente que nosotros le planteamos al Ecuador junto a Verónica Sevilla, estoy seguro que los multilaterales tendrán que escuchar el clamor ciudadano de los ecuatorianos a través de su gobierno. ¿Qué va a hacer usted con el aparato del Estado, con el tamaño del aparato del Estado? Este término que se menciona mucho, que tenemos un Estado muy grande, que tenemos un Estado con demasiados empleados en los últimos meses, en los últimos dos años en realidad, se ha generado una corriente de despidos de miles de servidores públicos. ¿Qué tiene usted pensado sobre el tamaño del Estado? ¿Cuál es su concepto del tamaño del Estado, Guillermo Selly? Mira Fabricio, primero yo considero que hay que fortalecer y profesionalizar el servicio público, hay que apoyar a nuestros servidores públicos, hay que establecer mecanismos también de rendición de cuentas por resultados que deben realizar los diferentes funcionarios. Vamos nosotros a eliminar, sí, viceministerios, subsecretarías, coordinaciones del coordinador, asesorías del asesor del subsecretario del viceministro, que no se compadece, y esos son nombramientos de libre remoción, que hoy día lo único que generan es un gasto. Muy bien puede administrarse un ministerio, una dependencia pública, con el personal que ella tiene, que hay que fortalecer sus capacidades, que hay que apoyarlo, que hay que acompañarlo, pero no se compadecen estos mecanismos que se crearon lamentablemente en los últimos 14 años, donde un ministerio tiene cuatro viceministerios, tiene cinco o ocho subsecretarías, coordinadores de los coordinadores. Esa es la acción que vamos a tomar, que no puede seguir ocurriendo en un Ecuador que necesita apoyo de verdad, para eso el grupo y el equipo gubernativo y de funcionarios que se han preparado, que se han capacitado, que pueden apoyar al primer personero, sea de un ministerio, de una secretaria de estado. ¿Cuál es su orientación económica desde el punto de vista político ideológico? Y no me diga que no tiene ideología y que no creen las ideologías, porque eso, no sé, últimamente los políticos casi casi que minimizan la parte ideológica. Yo remarco esto porque en función de su visión ideológica es que se va a tomar decisiones. Yo quiero saber la suya, Guillermo. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho y usted lo conoce a ciencia cierta, Fabricio, nosotros pertenecemos al modelo de gobierno responsable, estamos en el centro y eso significa de que hay que tomar acciones para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Por eso, Fabricio, nosotros planteamos crear un fondo de mil millones de dólares a través de la venta de bonos y que sobre todo hacemos un llamado a que el sistema financiero compre. Esto significa entre el 3 y el 4 por ciento de los activos del sistema financiero para entregar capital semilla, capital semilla sin intereses a emprendedores, a 35 mil emprendedores, créditos, no créditos, sino capital semilla, este capital de emprendimiento, este capital que les permite sacar adelante sus ideas, sus proyectos, a aproximadamente a 35 mil emprendedores con unos montos de capital semilla de hasta 30 mil dólares por cada capital semilla que se entregue y por cada emprendimiento que se generen alrededor de 10 puestos de empleo. Estamos hablando de 350 mil nuevos puestos de empleo y ahí vienen tres elementos fundamentales que vamos a plantear. El emprendedor necesita capital semilla, que se lo va a plantear a través de este fondo de mil millones de dólares. Segundo, necesitan ellos capacitación, para eso será fundamental el apoyo de la CNSID y de la academia, de las universidades públicas y privadas para que en la parte de la planificación del proyecto de emprendimiento no fracase nuestros emprendedores. El Ecuador es el país que más emprende en la región, pero lamentablemente también es el país que más fracasa producto de que no pasan el umbral de los tres años y ocho de cada diez emprendimiento fracasa. Eso lo vamos a cambiar, por eso la academia, las universidades van a apoyar. Y un tercer elemento importantísimo es la innovación a través de las nuevas plataformas que permitan, sobre todo que los jóvenes que tienen tantos proyectos de emprendimiento e innovación puedan hacer realidad esos proyectos y poder generar empleo, que es lo que requiere hoy día el país. Ahora, este fondo de mil millones de dólares que usted dice lo van a nutrir a través de la venta de bonos que deben ser comprados por el sistema financiero. A ver, ¿ese capital semilla será entregado por el gobierno o será entregado por la banca? ¿Cuál es la idea ahí? No, pues el capital semilla será entregado por el gobierno. Por el gobierno. O sea, van a tener esa liquidez con esta, digamos, transacción, por llamarlo así con los bancos. Claro, por supuesto. Esto es lo que tiene que darse. Esto es lo que hoy día necesita el Ecuador. Esto es lo que necesita hoy día los emprendedores. Mire lo que está sucediendo. Ocho de cada diez emprendimientos fracasan en los tres primeros años. Hoy día perdieron el empleo doscientos mil jóvenes menores de veintinueve años. Es ahí donde tenemos que dar el contundente apoyo. Por eso mi mensaje a la juventud también. No pierdan la esperanza. Nosotros planteamos una acción concreta que esperanza este Ecuador para también aquellos jóvenes que no han accedido a la universidad. Por eso vamos a eliminar la prueba matasueños de los jóvenes. Ese famoso aprueba ser bachiller la vamos a eliminar y vamos a crear un preuniversitario que permita que los jóvenes puedan igualar sus conocimientos y acceder a la universidad. Pero también vamos a motivar a la juventud ecuatoriana para que tome carreras técnicas y tecnológicas de dos y tres años que les permitan capacitarse en sus conocimientos en dos y tres años, obtener un título de tercer nivel y poder tener un empleo digno y bien remunerado o generar un emprendimiento. Eso será fundamental. Por eso, Fabricio, es importante carreras como gerencia en negocios agrícolas. Hoy día que la agricultura tiene que ser el centro transversal, además una política transversal para generar empleo y para apoyar a un sector que hoy día ha mantenido la seguridad alimentaria de los ecuatorianos en medio de la pandemia. Y mire usted, ¿sabe cuánto es el promedio de edad de nuestros agricultores en el sector rural del país? 60 años. La gente joven ha abandonado los campos. Hay que recuperar el orgullo agrícola y para eso hay que dar un apoyo contundente a nuestros agricultores. Hay que llenar de conectividad internet porque no es posible que en pleno siglo XXI solamente dos de cada diez familias en el agro tienen una computadora o una tablet y además no tienen conectividad con internet. ¿Esto qué significa? Que los chicos, los niños, niñas, adolescentes hoy día en el sector rural no están pudiendo educarse o accediendo a las plataformas digitales para poder llevar sus clases en escuelas, colegios, universidades. No sé si usted vio ahí en Liwiki o ahí en Flavio Alfaro, en mi provincia, en Manaví, que familias han hecho pequeñas ramaditas en los altos de las colinas para tener conectividad y que sus hijos puedan acceder a las plataformas. Para que les coja, para que les coja el wifi. Para que les coja el wifi. Eso hemos visto en Manaví y hemos visto en Esmeraldas. He visto también ahí en Esmeraldas que se han hecho reportajes sobre eso que usted está señalando, Guillermo. Así es. Oiga, usted estaba diciendo que va a eliminar la prueba que usted le llamó matasueños, la prueba a ser bachiller y vamos al pro universitario. El tema es, con prueba a ser bachiller o con pro universitario no hay cama para tanta gente. O sea, las universidades tienen una capacidad limitada y va a haber alguien que se quede sin estudiar. O sea, ¿cómo hacemos allí? Lo que le acabo de señalar, hay que motivar a nuestros jóvenes y capacitarlos en algo que es fundamental. No todo es tomar carreras liberales o las carreras tradicionales. Hay que tomar carreras técnicas y tecnológicas. Las carreras técnicas ya están consideradas de tercer nivel, igual que cualquier otro tipo de profesión. Y esto permite que en dos y tres años los jóvenes puedan tener su carrera e inmediatamente entrar en un proceso de emprendimiento o de conseguir un empleo digno y bien remunerado. Eso es lo que queremos del Ecuador. A los jóvenes hay que apoyarlos. Hay que también darles directrices para que tengan conocimiento de que no solamente hay que tomar las materias liberales o las carreras liberales o tradicionales en el Ecuador, sino que hay otras carreras. Por ejemplo, la producción de productos agrícolas orgánicos. Eso es un tema importantísimo para apoyar al sector agroproductivo y agrario del Ecuador, que hoy en día tanto se lo necesita, con tres elementos que son básicos. Lo que le acabo de decir, la conectividad de Internet. Segundo, mejorar los centros y subcentros de salud para fortalecer la salud en el sector rural, que hoy en día realmente deja muchísimo que desear. Y un tercer elemento es la vivienda rural, una vivienda digna de 70 metros cuadrados, una vivienda digna que cueste 24 mil dólares, una tasa de interés de 4% a 30 años plazo, para que nuestros agricultores paguen entre 50 y 60 dólares y de esa manera puedan vivir dignamente en el sector agroproductivo, que es lo que queremos del Ecuador. Correcto. Usted es Manavita. ¿Qué va a hacer si llega a ser gobierno con el terreno del Aromo? Mire, Fabricio, usted conoce que soy el autor de la figura de los polos de desarrollo económico, que es una figura que genera empleo a través de firmar un contrato de inversión, garantizar un número determinado de empleos y generar beneficios tributarios a los inversionistas nacionales y extranjeros que inviertan. En ese sentido, vamos a declarar el terreno aplanado del Aromo en un polo de desarrollo de la innovación de la tecnología para poder atraer empresas nacionales y extranjeras en esa área que generen no menos de 30 mil nuevos empleos para Manavitas y ecuatorianos. Esa es la decisión que hemos tomado junto al binomio, junto a Verónica Sevilla, que permita que ese terreno aplanado que nos ha costado a los ecuatorianos mil quinientos millones de dólares, tenga un derrotero, tenga una realidad y permita generar empleo, que es lo que requiere hoy día la familia ecuatoriana. A usted le hace ruido el hecho de que este gobierno, en el último tramo de su gestión, haya iniciado el proceso para la licitación de la administración de la refinería estatal de Esmeraldas, que podría, al menos esa es la planificación, podría terminar justo en febrero, cuando probablemente ya conozcamos a los finalistas para la segunda vuelta electoral, si es que la hay. Mire Fabricio, este gobierno debería limitarse a hacer lo que tiene que hacer en los pocos meses que le queda en un gobierno que lamentablemente le ha quedado grande el momento histórico del Ecuador, que no ha estado a la altura de los ecuatorianos, que no ha podido enfrentar, afrontar y superar las dificultades que hoy vive la familia ecuatoriana. Por eso nosotros consideramos de que ese tipo de procesos que deben ser ya tomados en consideración por quienes estaremos en el próximo gobierno a partir del 24 de mayo del 2021, tiene que paralizarse ahí, no puede continuar porque sería terrible cuáles son los términos de referencia, cuáles son los elementos para entregar este proceso de lo que es la refinería de Esmeraldas. Cuidado, cuidado, y considero que el gobierno nacional tiene que limitarse hoy día a lo que tiene que hacer y no estos procesos complejos que deben ser generados a través del nuevo gobierno a partir del 24 de mayo del año siguiente. Tenemos que decirlo con claridad, nosotros, nuestro gobierno será un gobierno acompañante, un gobierno facilitador, un gobierno que permita que los emprendedores, que los agricultores, que los artesanos, que la gente que hace comercio, que la gente que hace generación de empleo digno y bien remunerado, tenga las facilidades. Por eso hay que dar seguridad jurídica. El Ecuador está cansado y los ecuatorianos estamos cansados que en un año se generen entre dos y tres reformas tributarias. Lo único que genera aquello es un clima de inestabilidad, de inseguridad jurídica y un mal clima para los negocios. El Ecuador necesita dar seguridad y necesita generar empleo en favor de la familia ecuatoriana. Correcto. Gracias a Guillermo Selly, en esta primera entrevista que nos concede ya como candidato formal, tendremos seguramente más posibilidades de dialogar para seguir ampliando conceptos conforme vaya ocurriendo la campaña política. Muy gentil, Guillermo Selly, muy amable. Muchas gracias a ti, Fabricio. Un abrazo a todos los radioescuchas, a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Un abrazo para todos. Gracias. Guillermo Selly, candidato presidencial del partido Suma, lista veintitrés, aquí en la primera hora, siete con cuarenta y cinco.